Música Queremos saludar desde la Basílica Menor de San Francisco, de la Ciudad de La Paz. Saludos a todas las personas que están en sus casas siguiendo la Eucaristía. Especialmente saludamos a nuestros hermanos ancianos, nuestros hermanos enfermos, a los que están en primera fila, nuestros médicos, policías, militares, personas de salud, sacerdotes, religiosos, comunicadores, privados de libertad. Pero sobre todo queremos saludar y felicitar a nuestros catequistas hoy en su día. En el Evangelio que hemos proclamado hoy, hoy vemos varios símbolos que nos ayudan a conocer y a recordar a Pedro, el apóstol que negó a Jesús. No nos olvidemos a Pedro, ese apóstol que negó a Jesús, esa persona fuerte de mente. Por ejemplo, lo decía el Evangelio, las llaves, el entrega de las llaves, pero también la presión, el de atar y desatar. Acciones que son denominadas de un gran significado de humildad y arrepentimiento y servicio, pero sobre todo de conversión. Actitud de una persona que aprende de sus errores. Yo creo que también todos los que estamos aquí, todos los que nos están observando por la televisión, deberíamos aprender de nuestros errores. En este Evangelio, Jesucristo hace un alto a las actividades que estaban realizando. Así como nosotros en este momento, todo el mundo de repente hace un alto. Y más todavía en este tiempo de pandemia. Estamos pendiente de la misa, estamos pendiente de rezar, estamos pendiente de orar, estamos pendiente que ya llegue la hora para encomendarnos al Señor. Jesucristo quiere que los discípulos conozcan un poco más de los planes de Dios. Y hoy la lectura, la palabra clave o la pregunta clave que no nos tenemos que olvidar es ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Y esa pregunta les hace Jesús a sus discípulos preguntando de la gente. Pero después les pregunta a ellos mismos ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Le dice Jesucristo a sus propios discípulos. Los interroga diciendo, evidentemente, ¿qué dice la gente que soy yo? Muchas veces hemos escuchado este Evangelio y la intención del Señor. Es fácil hablar por las otras personas porque eso no conlleva un compromiso ni personal ni social y menos un compromiso cristiano. Hermanos, Jesucristo se da cuenta que las demás personas tienen una imagen distorsionada de Él. Es por eso que quiere saber cómo lo están percibiendo. Aquí algunas respuestas. Lo ven solo, las otras personas, lo ven solo como si fuera solamente un personaje histórico o con valores solamente humanitarios. Es claro que con esta descripción evidencian un desconocimiento de Jesús. ¿No lo conocen o no lo conocemos? No han tenido un encuentro personal con Él. Este encuentro personal con Él es un aspecto importante para ser verdaderamente cristianos, verdaderamente seguidores del Señor, discípulos del Señor. Por eso les pregunta a los discípulos directamente, ¿quiere saber sus opiniones personales? La pregunta se convierte en primera persona. Por lo tanto, la respuesta debe ser personal, al igual que la salvación. Podemos rezar en comunidad, podemos rezar en fraternidad, pero sin embargo, estimados hermanos, la salvación va a ser personal. En el momento cuando nos encontremos con Jesucristo, con nuestro Dios, Él nos va a seguramente preguntar e interrugar, ¿y usted qué ha hecho? Pero de repente no nos va a decir cuántas obras sociales hemos hecho, cuántos padres nuestros hemos rezado, sino cuánto hemos amado. Les dice Jesucristo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Una pregunta también hecha para todos nosotros, en este momento, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Con la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, podemos decir que esta confesión de fe se fundamenta, es el fundamento de toda nuestra vida de fe, toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida de iglesia. Es interesante que con esta afirmación, la persona que termina engrandeciéndose, salvándose, no es Jesucristo, sino Pedro, el débil, el torpe, el autosuficiente, el que niega al Señor. Es a ese Pedro que Jesucristo le entrega las llaves de la confianza para guiar a la iglesia. Es posible que en esas negaciones también estemos nosotros. ¿Cuántas veces no habremos negado al Señor? ¿Cuántas veces no hemos amado? Cuando no amamos, con seguridad que ahí estamos negando al Señor. Pero si nos quedamos con esa imagen, es además de injusta. El propio Jesucristo no mide su gran misericordia y su perdón. Por eso no se fijó en las negaciones que le hizo Pedro, y tampoco se fijará en las negaciones que nosotros le hemos hecho al Señor, o por lo menos alguna vez en nuestra vida. Estimados hermanos, porque nuestra salvación es evidente que no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de la gracia de Dios. Escuchemos bien, nuestra salvación depende de la gracia de Dios. Primero porque el Señor no puede negarse a sí mismo, porque Él es la misericordia por excelencia. Misericordia que se traduce en amor. De lo que muchos de nosotros debemos aprender. Pero aunque seamos vasijas de barro, dentro de ellas llevamos un tesoro, sobre todo en este tiempo de pandemia, el tesoro del Evangelio de Jesús, de la buena noticia, que nos anima, nos sana, y nos acerca más a los dos grandes amores de nuestra historia bautismal. Amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo esto a raíz de la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos para saber qué pensaban de Él. Jesucristo no escatima su confianza en la persona de Pedro, no le exige perfección, le exige seguimiento, le exige valentía para la salvación de la humanidad, y llevar en sus hombros el peso de la cruz por el reino de los cielos. Por eso le dice, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. ¿Acaso no se repite nuestro tiempo? ¿Acaso el poder del infierno, el poder del maligno, no quiere derrotar al poder del bien? Bien, estimados hermanos, como Iglesia Universal siempre vamos a estar en favor de la vida y de la verdad, porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Lucas 19, 40. Estamos con la obligación y con el deber, no solo moral, sino también con el deber cristiano, de denunciar las diferentes injusticias que se van cometiendo, sobre todo con la población vulnerable, con aquellos hermanos que no se pueden defender. No nos olvidemos que Pedro fue elegido personalmente por Jesús, que nuestra salvación no se centra en Pedro, sino se centra en Jesucristo. Pedro nos representa y será el defensor de la iglesia contra todas las acechanzas de la iglesia, contra todas las maldades que muchas veces se quieren cometer con la iglesia. Tener la experiencia de Dios y saber quién es Jesucristo es actuar con justicia. Notamos que en nuestro medio la justicia no es justa. Encarcelan al más débil, al que no se puede defender, al que no tiene dinero para pagar un abogado. Pero sin embargo, vemos a los grandes poderosos de la sociedad, personalidades intocables, grandes mandatarios, escondiéndose y enriqueciéndose de la corrupción y de los bienes del Estado. Satisfaciendo no solo sus propias necesidades, sino también dejando secuelas irremediables en las familias. Estimados hermanos, como iglesia vemos la necesidad de fortalecer el proceso democrático de nuestro país. No se puede consolidar la democracia con actitudes de confrontación y destrucción, tomando en cuenta que la crisis económica está cada día peor. Para ello es necesario redistribuir la economía en Bolivia con criterios de justicia social. Esto lo escuchábamos el día cuando se inauguraba la Conferencia Episcopal en Bolivia, en la inauguración de la Asamblea. Valoramos de gran manera los gestos solidarios, las canastas familiares, ollas comunes y bancos de alimentos, medicinas y equipos de bioseguridad realizados en los barrios populares de nuestra urbe. Fue uno de los mensajes que escuchamos al terminar la Asamblea de los Obispos, el mensaje de los Obispos al pueblo de Dios. ¿Acaso todo esto que hemos escuchado, con todo esto que hemos escuchado, les propongo los dos grandes cristianos que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo para saber qué clase de cristiano soy yo. Los cristianos de la orilla del mar o los cristianos de mar adentro. Los cristianos de orilla del mar son aquellas personas que viven superficialmente, que no saben y no han experimentado quién es Jesucristo. No se lanzan al mar de la vida porque tienen miedo a la aventura del compromiso de Dios. Es toda persona que vive de la rutina y se ahoga en sus problemas, vive triste, se limita a criticar y ver de la orilla la realidad pensando que no es su problema porque Él tiene la solución de su vida, tiene su vida solucionada. O también los cristianos de mar adentro son todas aquellas personas como usted que nos está viendo por este medio, señor, señora, los jóvenes, los estudiantes, los empresarios, profesionales, militares, policías, nuestros albañiles, nosotros mismos, que vivimos de procesos, que vivimos de proyectos, que están en una constante búsqueda para profundizar el mensaje de Dios. Tienen temor, pero se lanzan a la aventura de la vida cristiana, reza, ora, dobla rodilla, pide perdón, sabe y ha tenido la experiencia de Dios. Eso le permite vivir su vida cristiana con iniciativas, asumiendo sus problemas con alegría, muchas veces con alegría. Estimados hermanos, que la experiencia de estar viviendo la terrible pandemia nos enseñe a ver el rostro sufriente de Dios en las personas más necesitadas, no solo de lo material, sino también de aquellas personas que necesitan una palabra de aliento para vencer el miedo, para vencer la tristeza, para vencer las grandes preocupaciones. ¿Cuántas personas están preocupadas, sobre todo, estimados hermanos, porque están delicados en salud o han salido de una operación? No sabemos. Pues queremos también ser solidarios con aquellas personas. Queremos fortalecer ese espíritu de fe, ese espíritu solidario en el que estamos viviendo también. Valoramos. Fortalecemos la esperanza en el Dios de la vida y busquemos el bien común, sobre todo en este tiempo de elecciones. De manera especial, en este su día, encomendamos a nuestros catequistas. Les pedimos que sigan comunicando la palabra de Dios, especialmente en este tiempo tan difícil que vivan ese encuentro con el Señor. Les pedimos de todo corazón que sigan con su compromiso y su creatividad. Damos gracias a Dios por su vocación, que sigan guiando y contagiando la alegría del Evangelio. Recordando al Salmo que hemos proclamado este día, Salmo 137, le decimos al Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.